Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Business Administration, Mayor in Tourism Management, es un programa diseñado para profesionales de diversas disciplinas en la búsqueda del perfeccionamiento de sus habilidades empresariales. En esta maestría se analizan los procesos críticos comerciales, con énfasis en áreas de negocios de alta demanda en la contemporaneidad. Los cursos están estructurados de manera que los participantes puedan experimentar la confluencia de la actividad académica con la transferencia de los aprendizajes a los contextos laborales, sociales y académicos en los que se desenvuelve el participante. La maestría en dirección de la gestión turística profundiza en los aspectos teóricos, conceptuales y técnicos para dotar a los estudiantes de habilidades y competencias que les permita desempeñar puestos de máxima responsabilidad en instituciones relacionadas con el turismo y que cuenten con las capacidades necesarias para la toma de decisiones, la aplicación de los instrumentos adecuados y la incorporación de las tecnologías de avanzada. El máster en gerencia de turismo podrá desempeñarse en distintos espacios de la administración de negocios de turismo en el ámbito público y privado, con la capacidad de elaborar estrategias y políticas para la planificación de programas y proyectos de desarrollo turístico en el marco de la sostenibilidad a diferentes escalas, multinacionales, nacionales, regionales y locales, así como diseñar estudios y propuestas de gestión con estrategias de mercado y comercialización de productos turísticos. Para más información visita online.floridaglobal.university